La Cabeza de la Gente ¿La Cabeza de un Ostión? ¿Dónde está que no la veo? Pero en cambio, ¡qué trofeo! La Cabeza de un León. La Cabeza de la Gente como tú es cosa muy bella. Lleva dentro una centella, que no se ve, se presiente. Mira cómo la atraviesan, un vuelo de golondrina, un fulgor de serpentina y mil mundos que no pesan. Cuídala, sé lo que digo. No la pierdas, no la puestes, no la escondas ni la prestes. Quizá es tu mejor amigo. Gracias, David. Gracias, David.